La Jornada Zacatecas TV, un espacio de libertad. Perdón, laboral. Digo que es una nueva, aunque fue reformada, pero fue reformada en aspectos sustantivos que también se refuerzan con el capítulo laboral del nuevo Tratado de Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Son dos asuntos muy importantes. Entonces, para iniciar, vamos a pedirme al secretario general del Espaduás, al compañero José Juan Martínez, que haga favor de darle la bienvenida a los asistentes. Por favor. La reforma laboral viene a ser un cambio en lo que estábamos o a lo que estábamos acostumbrados nosotros desde la parte jurídica, pero también en la cuestión que tiene que ver con la vida sindical. La reforma laboral nos obliga a hacer adecuaciones en nuestra vida estatutaria, adecuada a entrarle o hacer adecuaciones en temas como transparencia, relación de cuentas, claridad en nuestras formas de elección. Un tema muy importante, lo que tiene que ver con equidad, de género, entre otros. Pablo Franco, el autor de este texto que ustedes tienen ya en las manos, es un cómic. El texto tiene tres partes que integra lo más importante de la reforma laboral de 2019 que ya lo hemos explicado. La lectura de este libro fue de gran valor, el cual nos explica de una manera clara, sencilla y básica los principios y derechos laborales, así como la reforma laboral a la Constitución Política de los Estados Unidos del 24 de febrero de 2017 y la venta de la edad de trabajo del primero de mayo de 2019. Un lugar muy coloquial, muy divertido, y que este texto de Pablo Franco tiene dos virtudes, divierte y enseña a la mesa. Y debería también llamarse el barbato del sindicalista. ¿Ustedes recuerdan todos que después de Pasta de Conchos en 2006, 19 de febrero, que ha sido la última tragedia, verdaderamente dimensiones impresionantes, se puso la exigencia de que las minas tuvieran seguridad para que no se repitiera la tragedia de Pasta de Conchos. Hay que saber que Pasta de Conchos ocurre, que está documentado, está documentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ocurre por negligencia patronal, porque estaba advertida por la inscripción de trabajo en la mina, la empresa, que había un grave peligro de que estallara ahí esta mina. Y se le hicieron 72 recomendaciones a la empresa y ninguna aceptó Germán Larrea. Germán Larrea es el patrón también de Pasta de Conchos, de Cananea, de San Martín, aquí en Suplerente, y de Taxco, y muchas otras propiedades que tiene el millonario este. No hizo caso de ninguna, pero lo peor no fue que murieran 65 mineros, lo peor fue que el mismo Germán Larrea se demó a que se hiciera el rescate de los cadáveres. ¿Saben por qué se demó a que se hiciera el rescate de los cadáveres? Porque así podía evitar que saliera la verdad histórica. Es un largo camino en el que se ha recorrido para que finalmente se diera la gran reforma en materia laboral que se aprobó en 2019. Yo diría además que ese largo camino es un camino que hay que analizar, que seguramente en este cómic habla de los derechos, es un documento para que pueda ser un instrumento de lucha, y al mismo tiempo hay que tomar en cuenta que la batalla con todas las personas trabajadoras no ha sido fácil. Yo diría, siendo yo feminista, espero que no signifique esto ningún tipo de polémica, pero diría que lo que el movimiento feminista es a las mujeres, lo que el movimiento feminista es a las mujeres, el sindicalismo es a los trabajadores. Es decir, ese es el espacio para poder dar la batalla por los derechos, por los derechos de las personas trabajadoras. Es la segunda vez que tengo el gusto de estar por acá comentando este tema de la reforma laboral. La ocasión anterior venía yo acompañado de un magistrado y de un académico muy reputado de la UAN, compañero de los detectos de mercado y manualmente respectivamente, y abordábamos el tema de la reforma laboral. Pues desde esa perspectiva de un magistrado, uno de los académicos, uno de los que me dio, y desde aquel entonces que ya estábamos trabajando, el tema de qué hacer con la reforma, cómo promoverlo, yo señalaba que nos seguíamos quedando cortos, porque lamentablemente pasa con el derecho laboral como pasa con la política. Es tan importante que no hay que dejarse perdida más a los políticos, y lo mismo pasa con el derecho laboral. Y en ese sentido, la idea del cómic se me plantea por el compañero don Ángel, que andaba por ahí en Pasos y Quién, siendo parte del equipo de la Fundación Eber, del equipo de diálogo sindical, y después de, raro para un joven como él, haber leído los textos perdidos, dice, hay que hacer algo así como para que sea accesible, asequible, sería la palabra correcta a la gente. Y bueno, de ahí salió la propuesta. De alguna manera, lo que buscamos, no es obviamente no empatarnos con el mismo, por supuesto que no, pero sí, por ejemplo, logramos conseguir un ilustrador que es un compañero, que en la lucha de los sindicatos de los años 70s y 80s, trabajó mucho en temas de ilustrar, incluso creando personajes para la lucha popular, de lo que vino a ser después la coordinadora nacional del movimiento urbano popular. Él, siendo un arquitecto formado en el autogobierno, en la arquitectura de la lucha social y sindical, yo creo que pudo, cuando yo le comenté tema y le pasé una primera idea de mi mienda, creo que captó muy bien el tema, me parece a mí que lo que habla más, son las sinagres, más que el texto. Porque el texto, lo que busca, lo que buscamos, lo que buscó trabajo, fíjense bien, nos cuesta trabajo hablar como hablamos cotidianamente, a los académicos, entonces tuvimos que revisar la redacción para decir, no, esto es demasiado pretencioso, esto es astambuloso, esto es legaloide, vamos a tratar de explicarle a los compañeros qué es ser un trabajador. Porque es un tema que a la lucha de dudas, yo la que estoy solteniendo en estos momentos, una pequeña disputa de Twitter con un par de compañeros, y hoy ya se me dejó una, porque yo les decía, es que como te llamen, si eres trabajador voluntario, si eres voluntario, seas lo que seas, si prestas un servicio personal, subordinado, eres un trabajador, y por lo tanto tienes derechos, y pero también, si tú quieres contratar personas para que te presten sus servicios, eres un patrón, aunque no quieras, aunque quieras creerte la idea de que estás haciendo una obra social creando un dinero. Porque bueno, yo creo que no creo, yo creo que todos los que contratamos a alguien, en realidad lo hacemos para que ayude un negocio y un negocio, por lo general lo que buscas generar, dinero, ganancias, lo cual no es ilegítimo, no es ilegal, lo que sí es ilegal, es eludir los derechos laborales de la otra persona. Lamentablemente, tanto del lado patronal, como del lado de los trabajadores, existe la idea de que eso es normal. Incluso algún compañero en ese pequeño debate de Twitter, decía, es que tenemos que estar a como nos ofrezcan, si nos ofrecen un paquete de todas las prestaciones, pues qué bueno, si nos ofrecen un paquete por horarios, pues ni modo, lo importante es que tenemos trabajo. Ese es el punto, se nos ha vendido esa idea de que lo que importa es que tengamos trabajo, no importa que ese trabajo sea un trabajo precario, que entendemos un trabajo precario como aquel que no da a la persona trabajadora los intereses suficientes para subsistir ella y su familia, tal y como dice la Constitución. Y hoy día lo que tenemos es un país con una gran pobreza laboral. No tenemos un desempleo desbordado, pero sí que tenemos millones de personas con trabajadores, con trabajos que no les dan más allá de los salarios mínimos. y eso hace que sean pobres laborales. Y ese es el caso de la inmensa mayoría de las personas trabajadoras. Y ahora voy al entorno, justamente para esas personas que piensan que lo que importa es trabajar, no importa que no tenga derechos. Tratar de explicarles que como seres humanos tenemos derechos por el solo hecho de ser humanos y en el mundo del trabajo tenemos dos tipos de derechos. El derecho al trabajo, pero también tenemos los derechos en el trabajo. Y se nos pudiera estar cumpliendo el derecho al trabajo, pero se nos está ganando toda una inmensa cantidad de derechos que se han venido generando. Miren ustedes, en los últimos 40 años nuestro país buscó atraer inversiones, buscó que vinieran empresas a invertir ofreciendo eso, mano de obra barata. Le llamaban seguridad jurídica para que las empresas se vieran alentadas a venir a invertir. Y decían, es que si no damos mano de obra barata, si no les damos facilidades, se van a ir a China. ¿Y qué vamos a hacer si se van a China? Y bueno, pues se vinieron a México y ¿qué fue lo que vinieron a traer? Pues ese tipo de trabajos. Y ese tipo de trabajadores. Y esa cultura laboral donde los derechos en el trabajo son lo de los. Entonces, ¿contra qué tenemos que ir? La reforma busca justamente eso, empoderar, incorporar a esas personas al ejercicio de sus derechos laborales, de sus derechos en el trabajo. Por supuesto que este es un tema que todos ustedes lo saben. Si aquí hablamos de sindicatos saben de qué estoy hablando. Si les digo de un contrato colectivo de trabajo saben de qué estoy hablando. Si les digo que tienen derecho a una jornada laboral no mayor de ocho horas a trabajar no más de un número de las extras a la semana. Todos los que estamos aquí lo sabemos porque somos trabajadores formales pero por supuesto trabajadores sindicalizados trabajadores con contrato colectivo de trabajo. ¿Cuál es el objetivo de la reforma? Llegar a esos trabajadores que no están en esas condiciones. Cuando nosotros ponemos este tema del contenido de la reforma sobre todo a sindicatos que ya vienen trabajando casi siempre vienen los compañeros un poco a la de la encima pero es que nosotros no tenemos problema porque nosotros sí hacemos y lo cual está bien y así debe ser. El punto es que el 90% de las personas que trabajan en este país por supuesto es una moderación es decir es un cálculo molero porque no podemos saber exactamente cuántos pero aproximadamente el 90% no están en esas condiciones no tienen un contrato colectivo de trabajo se tienen que conformar con las prestaciones de ley o con lo que les quiera dar el paso y así surge después de todo este observar este panorama la necesidad de buscar dirigirlos a esos colectivos La Jornada Zacatecas TV un espacio de libertad